Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a visitar ese mazo que siempre, todos los años, está presente en estándar. Es el caso de MonoWhiteAgro, los mazos monoblancos agresivos o WhiteWinny, si os gusta más, que, como digo, siempre encuentran una forma de ser competitivos. El mazo que os traigo a continuación es un mazo de algún jugador que ha llegado a Mítico con él y que, por tanto, pues le ha dado muy buenos resultados. Es un mazo más bien orientado a tokens. Lleva mucha temática de tokens. Se podría incluso orientar, yo creo, este tipo de mazo al MonoWhiteAgro típico del año pasado o a soldados, también podría ser una opción, pero, como digo, este está más orientado a tokens. Por si os gusta, debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora os comento un poquillo las cartas que lleva y el por qué las lleva, ¿no? Luego ya nos echamos unas pocas partidas. Bien, de coste 1, Iniciado Optimista ahora mismo es el mejor drop de coste 1 de todo Magic Arena. Bueno, todo estándar, seguramente, podríamos decir, al menos en el color blanco, sin ningún tipo de duda. Es una criatura que parece poca cosa, pero casi siempre puede conseguir entrenar en este tipo de mazos más aún y, además, tienes la opción de destruir artefactos o encantamientos en un futuro que es muy relevante en este formato. Para acompañar Veterano Lunarca es un 2x1, ¿vale? Porque es un 1x1, ¿vale? Ganas algunas viditas. Hay muchos mazumanos rojos ahora mismo en estándar y eso no es irrelevante. Pero lo importante es que, bueno, lo puedes jugar primero como criatura 1x1 y luego como 1x1 vuela desde el cementerio haciéndote ganar vidas también cuando mueren tus criaturas. Así que, bueno, digamos que es suficientemente bueno como para entrar en el coste 1. Luego tenemos Adversario Intrépido. Cuatro copias. Es una carta que no vas a jugar de coste 2. Es una carta de coste 4 o 6 para dos múltiples criaturas. Ventaja de cartas que nos da el compañero con espíritus. No es la gran cosa, es un 1x1, pero robas una carta extra. Por tanto, sigues profundizando. Algo parecido, podríamos decir, de refuerzos decididos. Son dos criaturas 1x1 para luego, más adelante, juntar mucho maná y potenciarlos con Adversarios Intrépidos, por poner un ejemplo cualquiera. Y, además, la nueva carta de coste 2, excepcional. Mucho mejor de lo que yo pensaba. Me parecía muy del montón porque, comparada con otras que hemos tenido en los últimos años, no me llamaba mucho la atención, pero esta guardiana de Benalia realmente es buena. Realmente funciona muy bien. Cada vez que ataque, adivinas dos. Tienes reclutar, por tanto, puede pegar más de dos. Y puedes protegerla descartándote cartas. Como tienes bastante ventaja de cartas en este mazo, gracias a los compañeros con espíritus o a los veteranos lunarcas que te puedes descartar para jugaros del cementerio, realmente esta guardiana de nueva Benalia consigue protegerse muy, muy a menudo. Llegamos al coste 3, que es donde está la pegada del mazo realmente. Primero, anuncio de la boda. Tokens 1-1, tres veces, o robar cartas si estás atacando con dos criaturas o más. Y luego más uno, más uno a todas tus criaturas, muy poderoso. Ventaja de cartas con restauración de Iganjo, que funciona perfecta en este mazo, en todos los sentidos. Mana para el adversario intrépido, o adversario intrépido, mejor dicho. Vale, te buscas una tierra. Segunda opción, reanimas cosas de los cementerios. Y luego es un 3-4 vigilancia que al atacar pone un token 1-1. Realmente es que si lo piensas funciona a la perfección. Y otra de las nuevas adquisiciones de Dominaria es el pacificador ungido, que viene a sustituir a nuestro queridísimo Paulo Vítor, que estuvo con nosotros ya en estándar el año pasado, pero ya rotó. Y que, bueno, pues viene a cumplir una función similar, que es ver la mano del rival, fastidiar el coste de alguna carta, y luego además por 3 es un 3-3 vigilancia. No se le puede pedir mucho más. Yo creo que es un poquito peor que el Paulo Vítor que tuvimos el año pasado, que era por 3 un 3-1 vuela. Pero bueno, y que hacía otras cositas. Lo que hacía lo hacía un poquito mejor, yo creo, pero igualmente es una buena carta. Y por supuesto, Adeline, que es tu principal win condition, es una criatura que puede pegar muchísimo, de 5, de 6, de 7. Pone criaturas en mesa, tiene vigilancia, aguanta 4, o sea, todo ventajas. Para culminar, coste 4, obviamente, Emperatriz Arrante no puede fallar. Es de las 2 o 3 mejores cartas de estándar, la mejor carta de Kamigawa seguramente, una de las mejores Plains Walkers de los últimos años, sin contar a Liliana, claro. Y otra de las cartas nuevas, ejemplar de Serra, que es que en este mazo encaja demasiado bien como para no llevarlo. Por 4 es un 3-4 vuela, pero lo importante no es eso, lo importante es que te permite jugar permanentes desde tu cementerio de coste 3 o menos. Y además, si mueren, dan las 3 vidas. Así que nada, perfecto. Vale, por último, tierras, 23 llanuras y un uniganjo. Yo creo que se puede meter un par de uniganjos si queréis incluso. Bueno, el jugador que, ya digo, no voy a tocar el mazo, voy a dejar tal cual lo dejó el jugador que llegó a Mítico con él. Lleva solamente un uniganjo. 24 tierras pueden parecer muchas para una White Winnie, pero las vas a aprovechar. Llevas hechizos de costes ya un poquito costes más altos. Este ejemplar de Serra te incita a jugar más cosas. Y luego el adversario intrépido te pide tener 4 o 6 de mana con mucha frecuencia. Entonces, bueno, yo creo que el mazo va a funcionar bien. Yo creo que va a dar buenos resultados. Y va a ver lo que estamos aquí para probar hasta qué punto funciona esto o no funciona. Y ver si otro año más en estándar tenemos una White Winnie agresiva, competitiva, suficiente para llegar a Mítico. Como viene siendo habitual, también es cierto. Lleva muchas raras y Míticas. No son como las White Winnies de antaño, que apenas llevaban cartas raras. Bueno, vamos con la primera partida y la mano inicial creo que es perfecta porque tenemos turno 1, turno 2, turno 3, turno 4. Tenemos la cura perfecta y además salimos nosotros. O sea, esta es la típica mano que no hay duda acerca de quedársela. Ahora vamos a ver qué es lo que juega el rival y vamos a ver cómo sale. Qué bonitas estas fundas. Y fijaos que además están animadas, o sea, se mueven. Bien, vamos a ver. Posiblemente sea un mazo en Monoblac Agro, que están jugando muchísimo. Y esto es una Liliana, ¿no? Ya no se te han dado la idea de que está jugando con Liliana. Así que probablemente sea una Monoblac Agro. O si no es Monoblac Agro puede que lleve rojo, ¿no? Esplaza rojo, como ya vimos hace unos días aquí en el canal, que os traje esos dos mazos. La Monoblac Agro o Midrange. Bueno, suelen llamarla Monoblac Midrange, pero la verdad es que son mazos bastante agresivos. O si no, la versión Rakdos, con rojo, que lleva un pequeño esplaza rojo para alguna carta en particular. Pantano de primeras, no nos sorprende. Vamos a atacar para que se gaste el Removile en el Iniciado Optimista, ¿no? Vale, pues entonces jugamos nuestra Guardiana de Nueva Benalia. Y como os decía antes, no me importa proteger la Guardiana de Nueva Benalia descartándome un veterano lunarca que podré jugar desde el cementerio incluso si es que hace falta. Bueno, anuncio de la boda. Y atacamos con las dos, salvo que nos juegue algo muy peligroso de la hora. Que si juegue lo que juegue lo voy a jugar. O sea, voy a hacer lo que os he dicho, ¿eh? Al menos con el mazo negro, que parece... Sí, Monoblac es el mazo más jugado y es el mejor mazo del formato. Fase principal, agarre infernal. Vale. Pues nada, tierrecita. Podemos hacer doble criatura en lugar de anuncio de la boda. Posiblemente sea la mejor opción. Porque si robamos la cuarta tierra al siguiente turno... Tendríamos ataque gratis. Es decir, atacaríamos y podríamos poner contador más uno más unidad primero que casi seguro haría que se llevase nuestras criaturas por delante cualquier criatura del rival. Pero... Tercer turno y sigues sin jugar nada. Aquí hay gato encerrado, ¿verdad? ¿De qué va tu mazo? ¿A qué juegas? Va a hacer un gancho de dos y nos va a matar todo. Va a hacer gancho de dos y nos va a matar todo. Vamos con el pacificador ungido y decimos gancho. Oye, qué mal se ve. Vale, tiene triple invocar, que son muy buenos. Dos pantanos y un shield red. ¿Qué sería lo que jugaría a continuación? Pues vamos a decir shield red. Espera, espera. ¿Qué shield red es? Shield red el apocalipsis. Al menos para que no pueda jugar el siguiente turno y nos quitamos el bloqueador del medio. No tiene gancho. O sea, yo pensaba... La única posibilidad que tenía el rival ahora mismo, tal como está la mesa de ganar esta partida, es jugar un gancho. Ahora hace pantano o gancho, ya verás. Se lo ha robado. Luego ya los invocar a la desesperación. Van a ser buenos, pero ya quizás un poco lentos, quedándole 10 vidas. Se ha topdekeado, como no puede ser de otra manera, el removal para matarnos el... Al menos no se ha topdekeado el gancho, así que no voy a quejarme demasiado. Y con esto y un bizcocho, ya la partida está en el bolsillo. Juegue lo que juegue. O sea, decir, bueno, un gancho de dos le serviría para aguantar posiblemente un turno más vivo, ¿no? Se hold red, que no va a ser suficiente. De hecho, nos la llevamos por delante solo con nuestra Adeline. Perdemos dos vidas, atacamos con todo y es daño letal. O sea, vale, esta primera partida, entre que a nosotros nos ha salido redondo, es la salida perfecta de nuestro mazo, y que el rival ha salido súper lento y sin hacer nada, sí, ha tirado un par de anticriaturas, pero tenía una mano muy lenta y muy pesada y le hemos comido antes de que pudiese hacer nada, ¿no? Nos lo hemos comido antes de que pudiese hacer nada. Así que nada, primera partida que poco valor realmente. Nuestra salida perfecta, su salida nefasta, y lo hemos pasado por encima. No habría tenido absolutamente ninguna opción. En cualquier caso, esta versión de Mono White, aunque es de alguien que supuestamente ha llegado a Mítico con ella, no me está gustando especialmente. No sé si os habéis dado cuenta que ha sido muy plano lo que hemos hecho. Es bicho, 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 te voy pegando y ya está. Y como tengas algún tipo de respuesta, yo os digo, un gancho de dos nos habría crujido bastante, algún otro removal adicional, una criatura en mesa pronto, 2, 2, 3, 3, 4, 4, nos habría frenado también bastante, y sale nuestro rival, nuestra mano tiene solo una tierra. Te puedes arriesgar a veces a quedarte una mano de una tierra si tienes robacartas, pero no tenemos robacartas. Entonces vamos a hacer Morrigan y ya está. Robacartas de coste 1, claro. Esta mano es bastante mejor, nos la vamos a quedar. ¿Y qué nos quitamos de aquí? El turno 1, no. Las tierras tampoco. La Emperatriz Tarant es muy buena, pero es un coste 4. Quizás lo más inteligente sería quitársela, pero no lo voy a hacer porque llevamos solamente dos copias. Y tengo que elegir si me quito el adversario, el compañero o la guardiana de Nueva Benalia. Creo que lo más inteligente es quitarme el adversario intrépido. ¿Por qué? Porque cuesta mucho mana, cuesta como mínimo 4 si lo quieres jugar en condiciones, y el coste 4 ya tengo la Emperatriz. Entonces, bueno, vamos a jugar el Inicio de Optimista, seguramente de segundo turno la guardiana, y esto de tercer turno para robar cartas si no robamos algo mejor. Y ya de cuarto turno la Emperatriz, si es que robamos las cuatro tierras, ¿no? En los próximos turnos, si es que llegamos a la cuarta tierra. Sale nuestro rival, hemos hecho mulligan, pinta regular la cosa. ¿Y qué es esto? Vale, vale. Crixis, uf. Me río porque es un mazo tan bueno, con tanta ventaja de cartas, y tan diseñado para ganar a mazos como el nuestro, que no tenemos casi ninguna opción, ya os lo voy avisando. Hemos robado tercera tierra. Crixis, midrange, muy bonito. Por cierto, el mazo del rival es un coqueto. Fijaos, aquí, Nicole Bolas de retrato. Y luego no tiene compañero, no me lo puedo creer. Lo digo, las fundas, todo chulísimas, de la Damnation, la condenación. Las cartas, fijaos, estilo de carta bonito, del Salón de Shander, estilo de carta de Sokrenzan. O sea, todo pijo, todo bonito. Tengo que jugar el 2-2 para que haga entrenar al inicio optimista. Es lo inteligente. No me esperaba un contrahechizo. No me esperabais hacer desaparecer, pero bueno, creo que igualmente hemos hecho lo correcto. Y aquí viene ya el kikiyiki, la fábula del rompe espejos. Es decir, vienen los problemas. ¿Sabéis una cosa? Yo creo que si ataco, no va a bloquear. Pero atacar es estúpido. Porque puede que bloquee y la hemos liado. Entonces no vamos a atacar. No atacamos y jugamos nuestra abelina, que es una buena criatura, una criatura contundente para atacar nosotros. Vale, se ha descartado ni más ni menos que dos tierras. ¡Qué bonita! Pero es que pijo este rival, arcife shivano, todo con estilos de cartas súper bonitos. Y si alguna carta la juegas sin estilos, es porque aún no existe estilo de esa carta. Nos ha devuelto a la mano otra vez la criatura. Nos está fastidiando bastante. Ah, no, nos la ha devuelto al mazo, perdón. Esto lo dejo pagando 4, la devuelvo al mazo. Pagando 1 azul, no. Y yo diría que posiblemente hemos perdido. Voy a hacer doble criatura este turno. Creo que es mejor que hacer la emperatrizarante e intentar pillar por sorpresa más adelante al rival. Segunda emperatrizarante. El mazo lleva dos emperatricesarantes y nos las hemos robado las dos. Como no vamos a bloquear nunca con este inicio optimista, perdón, vamos simplemente a atacar de uno, damos turno, se da la vuelta aquí, y ya os digo que el rival llevará a Gancho Carnes, llevará a Sealdred, llevará Lilianas. Vamos a bloquear por el que dirán. No me he descartado la emperatrizarante para proteger y aquí viene Solcanar el corrompido. Al final del turno elige una de las cuatro opciones que aún no hayan sido elegidas. Es legendario, al menos no lo puede copiar. Nosotros no hacemos nada, nos quedamos mirando al rival. Vale, ha elegido robar carta, drenar vida de dos, tres puntos de daño a una criatura a Planeswalker, y luego lo gano yo. ¿Intentamos aguantar hasta que me quede ese 5-5 en un futuro próximo? Vamos a hacerlo. Voy a intentar aguantar. Otro Kikijiki. La buena noticia es que el Kikijiki no va bien con criaturas legendarias. Al menos una buena noticia, ¿no? Juega tierra, llega al final del turno, con Solcanar elige hacer tres daños a esto, me lo estaba temiendo que lo fuese a hacer. No podemos hacer mucho más. Podría haberme esperado hacer la Emperatriz Arante después, pero lo hacemos ya. Y vamos a poner un token 2-2, al menos, pues yo qué sé, para poder atacar o algo, ¿no? No podíamos salvarlo, ¿eh? Y me quiero quedar ese 5-5, si imagináis que le ganamos con el 5-5 al final. Vale, no hay que pensar. Más uno, más uno, y tener primero ahí, para al menos poder atacar. ¿Podemos conservar el compañero con espíritus para bloquear luego a la vuelta? Sí, vamos a dejar los dos bloqueadores. Vamos a hacerlo de esa manera. Quiero tener bloqueadores suficientes para saber que protejo esa Emperatriz Arante. No sé, quizás tendríamos que haber atacado, ¿eh? Estoy dudando. Tierra, que vamos a jugar, y Guardiana de Nueva Venalia, que si hay que protegerla, pues la protegemos descartándonos esa carta que nos sobra. Damos turno. Vale, el 5-5, o sea, es decir, teníamos que dejar bloqueadores, al final ha optado por esa opción, ¿de acuerdo? Es lógico, o sea, no perdía nada haciendo lo que acaba de hacer. Y nos mata esto. Que podríamos salvar. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque vamos a forzar que él tenga que atacar para matar esta Emperatriz Arante. Vale, va a matar la Emperatriz Arante casi seguro, y jugamos otra Emperatriz Arante, y ya está. Trasador de cadáveres, ventaja de cartas, un 3-3, exila una carta de un cementerio, que bueno, es esta carta, es una carta clave en su mazo. Ah, claro, ahora ya copiándola. Cierto, no había caído en eso, ya con el Kikiji, que la puede copiar y sacar una ventaja de cartas. La palabra sería ridícula. Pues posiblemente, dado que nos está atacando a nosotros, y tenemos 13 de vida todavía, salvar a esa Emperatriz Arante no sea una tontería, y matar sus bloqueadoras, o sea, sus atacantes, tampoco sea una tontería loquísima, ¿no? Pillamos 5, pero no perdemos, y al final del turno ganamos el control de Solcanar. Cuando se gana el control de una criatura, si está girada, se gana el control girada, ¿vale? Igualmente, nos mata esa Emperatriz Arante. Y nos quedamos con 8 de vida y sin cartas en mesa. Madre mía, el problema es que nos mata atacando solo con lo que tiene él, aunque nos quedamos el 5-5, pero lo ganamos girado, claro. Ah, no, ¿todavía le quedaba el Drenar Vida? No, sí. Todavía le quedaba el Drenar Vida. Bueno, vale, vale. Pensé que ya fue el turno anterior, pensaba que ya ganábamos el control de él. No, 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 ni siquiera todavía ganábamos el control. Si lo hubiésemos exiliado desde el principio con la Emperatriz Arante, ¿podríamos haber ganado la partida? Yo creo que no. Creo que no, sobre todo viendo todo lo que ha venido después. Quise ser demasiado avaricioso y a lo mejor lo hemos pagado el ser demasiado avariciosos. Pero bueno, corría ese riesgo. Creo que fue lo correcto. Creo que fue lo correcto. Arriesgarse un poquillo. Es que también ha jugado muchas criaturas, muchos kikijikis, madre mía, kikijikis. Venga, vamos a por la tercera partida y salimos nosotros. Mano lentísima. Turno 3, primera jugada. Turno 4. Lo que pasa es que es tan bueno. Lo que pasa es que son dos turnos 3, dos turnos 4, como que se solapamos a hacer mulligan. Este mazo tiene que salir con cartas y las tenemos, las tenemos. Ahora sí. Vamos a ir con el iniciado optimista, guardiana y Adeline. Me voy a quitar el veterano porque es coste 1 y no vamos a encontrar hueco para jugarlo. Y lo que sí nos vamos a quedar es dos costes 3 con solo dos tierras en mano. No me fastidies, Magic Arena. Dame la tercera tierra. Gracias. Vamos a atacar primero. ¿Vale? Porque es posible que lleve destrizar o que lleve anticriaturas de coste 1. Vale, otra Monoblack agro posiblemente o midrange. Vale, Monoblack midrange. Siempre digo agro porque me sale agro la palabra, pero es midrange lo correcto. Y yo diría que no vamos ni a pensar. Vamos a ver si quiere bloquear de alguna manera. Podríamos simplemente haberlo reclutado, pero quería que esto creciese. Ese bloqueo me vale. Nos quedamos con una presencia en mesa muy supera la suya. Y sí que es cierto que puede jugar en algún momento el subestimado tenaz desde el cementerio, pero es pagando vidas, pagando mucho maná y vale, agarro infernal, lo mismo, paga vidas. Bueno, se cae ya en 14, atacamos solo de 3, pero me vale. Y el problema es lo que pueda venir ahora de sus partes. Vale, nos topdequeamos otra del INE que nos viene de lujo para seguir con el beatdown. De modo que lo más peligroso que puede jugar ahora es un Sealdred, por ejemplo, pero el Sealdred podemos pasarlo por encima con esta del INE, o sea, lo matamos, quiero decir, si bloquea aquí y si no bloquea aquí pierde, ¿no? Gancho de 2. Es duro, pero así es la vida. El gancho es una de las mejores cartas de estándar. De las 2, otra de las mejores cartas de estándar. Él lleva una de las mejores cartas de estándar que es el gancho y nosotros llevamos otra de las mejores cartas de estándar como es el caso de la Emperatriz cerrante, ¿no? ¿Hemos atacado con dos criaturas? No. Atacar, es decir, cuando llega el paso de declarar atacantes, hemos atacado con una y luego se ha puesto otra criatura adicional atacando, que no es lo mismo. Bien, no hay mucho que pensar, yo creo. Sí que hay que pensar. Podemos atacar aquí al Sorin o podemos atacarle a él. Voy a atacarle a él. Con todo. Va a ganar dos vidas, nos va a matar un token, se queda en cinco de vida y ¿sabéis qué? gana una vida, por cierto. Voy a jugar una tierra por si justo. Ahora que robamos cartas sale una Emperatriz cerrante que habría estado graciosísimo poder jugarla. Pone otro token, pierde el Sorin, ¿de acuerdo? Nos mata un bichito que podemos rejugar desde el cementerio, así que no pasa nada y gana otra vida. Puedo hacer incluso doble block a Adeline con los dos vampiros. Este robo es el mejor robo posible. El mejor robo posible porque nos permite matar uno de los bloqueadores sin que gane las vidas. Cosa que no se va a esperar o mejor aún si llega a tripular esto ya sé que nos habríamos reído bastante. Vale, hay que hacerlo para que no gane esas dos viditas. tendría que haber jugado criatura para que esto hiciese un daño más. No me he dado cuenta. Se me ha ido la pinza. No éramos letales pero es un daño que fijaos, lo habríamos dejado a uno, a tres de vida lo habríamos dejado. A cuatro. Y vamos con la guardia de Benalia. Robamos carta por cierto. Vale, y más uno, más uno a todas nuestras criaturas que las hace bastante más peligrosas. tiene siete de mana puede hacer un gancho de cinco. No, nos hace sacrificar una criatura y un encantamiento lo cual nos fastidia muchísimo lógicamente, ¿no? Gana otra vez otra vida pero está contra las cuerdas es nuestro, es nuestro, es casi nuestro ya. Vamos a robar antes de nada obviamente. Antes hicimos un daño de menos. Dame una carta buena por favor pero muy buena. es bastante buena. Nosotros tenemos 18 vidas. Voy a jugar esto por si nos mata criaturas que ganemos alguna vidilla más, ¿vale? Y vamos a atacar. Tiene que bloquear al grande, creo, ¿no? No he echado las cuentas, las cuentas son para el que bloquea. Si no tiene un anti criaturas, también, pues pierdes, ¿no? 6 y 2, 8, gana 2 vidas, creo que es letal si no tienes algo más. No me descarto nada de la mano, ¿eh? Me podría haber descartado una guardián de nueva venaria que nos sobra pero yo creo que no merecía mucho la pena y nada, victoria. Bueno, yo ya os digo, hemos cosechado algunas victorias pero, ¿os ha dado buena sensación? A mí no me ha dado buena sensación, sinceramente. Acabamos de ganar el mejor mazo del formato. De hecho, hemos ganado las dos veces al mejor mazo del formato que es la Monoblack Agro y si este mazo es capaz de ganar consistentemente a Monoblack Agro es Monoblack Midrange. Es una buena razón para jugarlo pero no me parece nada bueno contra Control ni contra otro tipo de mazos. Realmente, no llevamos anti criaturas, vas muy a pelo, bicho, 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 te pego, te pego, te pego y bueno, ya si me juegas algo pues pierdo, ¿no? Que es casi lo que nos ha pasado y no sé yo, no sé yo, no lo recomiendo, sinceramente, ahora mismo no me aparece una pisonadora, al menos esta versión, iremos viendo otras versiones de Monoblack Agro porque habrá muchas versiones seguramente. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.